Apertura casi 9 y 29, vamos a, no voy a operar con Alcoa, estamos en niveles muy críticos, el mercado está muy crítico, no podemos estar, vamos a ver cómo hace la apertura. Muy crítico, velas de 30 minutos, apertura ya, la pantalla de la derecha no tiene ya postmark, se elimina automáticamente, esto es un super open gap down, los mercados están iguales, todo el mundo está igual, todo el mundo, un open gap down, la lectura de la inflación no fue muy amorosa, por lo cual le va a impedir a la Reserva Federal hacer un ajuste de las tasas de interés, o sea, reducir las tasas de interés, ya no va a haber oportunidad de que hoy, que este año, en 2024, haya ajuste, los bloques de venta son enormes, en velas de 30 minutos, 20 centavos, esto es, esto es, va a ser bien, bien, hay esto aquí, aquí tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, yo no tengo aquí ningún interés, ningún interés, no tengo ningún interés, ningún interés, miren la diferencia del B y del ASC, 14 centavos, nada que ver, esto va a ser así, espero que nadie esté invocando al diablo, el diablo siempre viene cuando usted mejor está, cuando usted está en problema, no viene, miren ese ray de 30 centavos, no, 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 esto no tiene ninguna explicación, aquí están los números de, de, de Milton, ahí está el Open Gap Down, extraordinario, la ruptura del triángulo, hay el calculado del triángulo simétrico en el área negativa, son tirones, ¡pum!, como si estuviéramos descubriendo el aluminio, el aluminio transparente, nada de eso, no me interesa nada de eso, el mío, o la mía, fue Adil, cuatro entradas, cada entrada, nueve, diez, doce centavos, diez centavos en la última, cada entrada, cada entrada, cada entrada, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, ¿no? Esto tiene que ser rápido, y por ahora no voy a hacer nada, voy a vigilar, a quien ustedes saben, al COA, ya, no se hace nada, no se hace nada, largos oportunistas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Largos oportunistas? ¿Para qué? No, si lo va bien todos los días, con calma, porque hay que meterse en esta locura, en algún momento hay que descansar, yo siempre, cuando vienen días como estos, siempre uso la misma historia, el Congreso Internacional de Vagos, todo el mundo está reunido, todo el mundo está reunido, y empiezan a hablar que, tenemos que tomar una decisión, de cuántos días vamos a trabajar, y el primer delegado aparece, y dice, bueno, son 365 días del año, podemos trabajar, qué sé yo, 360, y ahí empezó todo el mundo a, a hacerlo por posiciones, empezaron, bueno, por 360, después otro delegado vino, y dijo, yo creo que 350, y así fueron bajando, estos delegados, hasta que llegaron a un día nada más, ellos consideraron que nada más, tenían que trabajar un solo día, del año, y ya a punto de, y ya a punto de, de terminar la reunión, sale a un delegado, y dice, bueno, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, que, tengamos que trabajar un día al año, muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, pero si trabajamos un día al año, como ustedes proponen, entonces, ¿cuándo tenemos vacaciones? Así que hoy es día de vacaciones, lo que esté haciendo ahí, no tengo ningún interés, apertura, volvió a la, abre, mínimo, vuelve a la apertura, libélula, nada de esto, nada de esto, me interesa, no, yo gano dinero todos los días, no quiero estar, tropezando con una piedra, así que esto es facilito, tenemos que, trabajar un solo día al año, pero tenemos que pensar, en nuestras vacaciones, ¿cuándo nos tocan las vacaciones, si trabajamos un día al año? No, 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 vamos a, vamos a descansar, hoy es un viernes, hoy es un viernes, ahí, tú sabes, un viernes, hay que mirarlo así, ahí está, ustedes quieren ver la realidad, esta es la realidad, vamos a, vamos a reducir la gráfica, esto es una gráfica de un minuto, vamos a poner una gráfica de 15, eso es todo lo que está sucediendo ahí, esa vela que no se ve, eso es lo que está sucediendo, 30 minutos, eso es lo que ustedes ven ahí, es lo que está sucediendo, todo esto, todo esto, ay, qué cantidad de dinero tenemos ahí, no, 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 lo que está sucediendo es eso, ahí, miren eso, doji completo, no, 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 no se hace nada, el mercado, ¿dónde está? Todavía no entiendo, por qué las personas, tienen que salir a negociar todos los días, y todo el momento, todo el tiempo, soy un salvaje, uy, uy, qué locura es esto, no, no, todavía no lo entiendo, no lo entiendo, esa es la realidad, la realidad, es esta, ahí está, todo el mercado cayendo, que está cayendo, 480, medio trillón de dólares, comparado con el cierre de ayer, significa que las cuentas de ahorro, de inversiones de millones de norteamericanos, se la están viendo, con enormes pérdidas, así que hoy es día de limpiar la oficina, no puedo hacer contabilidad, porque la contabilidad la hago el viernes, ahí limpiando, abriendo sobre, cada vez que me envían cheques en blanco, para que yo, use crédito, cheques en blanco, cheques en blanco, para que yo gaste dinero, bueno señores, esto es todo lo que hay ahí, no hay nada, a descansar, vamos a revisar rápidamente lo que hicimos, con Adil, 2,20, esto eran 10 centavos, 10 centavos, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, hice 4 entradas, con salida, 10 centavos, 9 centavos, tengo que revisar, creo que una llegue a 12 centavos, no creo que, habré llegado a 12 centavos, la última fue justo entrar y 10 centavos, justo entrar y 10 centavos, no, vamos a, a nuestra querida, yo espero que nadie esté haciendo nada, que no se hace nada, miren la vela de una hora, mirenla ahí, otra vez patas, patas largas, no, no se hace nada, miren una rotación, al área positiva, como quedó, hay que darle, y mañana viene el día, que todavía es más duro que el de hoy, el postmark, así que señores, se acabó la clase, no hay nada, observen, ahí no hay nada, no se pongan romántico, ahí no hay nada, nada, aquí no hay nada, eso no es nada, ahí no hay negocio para nadie, ok, ahí no hay negocio para nadie, estos son los scalping más ridículos que hay, miren la vela, sin postmark, miren sin postmark, esto es sin postmark, miren esto, no, se acabó, descansar hoy, voy a donar sangre, hoy es un día, donar sangre, así que, para salvar vidas, para salvar vidas, Gracias.